Se puso caliente la cosa entre el equipo azul y el equipo rojo. Yo digo que estos vatos sí me enojaron. Yo respeto un montón a todo el equipo rojo. Pero así como lo respeto, así también les juego fuerte. ¡Vamos, rojos! El ciclo de riesgo en el Hexatlón se ha activado. Tenemos presión, ¿sabes? Porque aquí no me mando. Así que sean bienvenidos al juego por la ventaja. Esta es una competencia diferente con consecuencias directas en el segundo duelo por la supervivencia de esta misma semana. Espectacular salto del tigre. Puede colocarla, se le cayeron dos. Y en unos instantes, inicia. Bienvenidos de nueva cuenta rojos y azules porque aquí inicia. Competidores del Hexatlón. ¡La batalla colosal! Es el nuevo circuito del fin del mundo. Yo solamente soy ahí un reflejo de todos ustedes. Estás descubriendo, lo hacemos juntos a la nueva generación del Hexatlón. De aquí para arriba y seguir adelante. Todo es posible. No hay límites. Estoy listo.